Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. La veneración a Nuestra Señora del Pilar se remonta a los primeros siglos del cristianismo. La tradición que señala que la María visitó en carne mortal al apóstol Santiago en Zaragoza para animar su misión, atrae la devoción de todo un pueblo que la venera con ternura y gratitud. Las visitas a su santuario nos hablan de las maravillas de Dios y confirman lo que proclama el Magnificat. Hoy sus devotos siguen cantando. Bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza. Con estos preciosos pensamientos iniciamos hoy nuestra Santa Eucaristía cantando y recibimos a nuestro celebrante, el Padre Víctor Luis Cabañas. La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, los umbrales Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy, que recordamos y rezamos por nuestra nación, toda la nación latinoamericana, 12 de octubre, descubrimiento de América, decimos nosotros. Sobre todo porque llegó también el Evangelio en medio de nosotros. Pidamos que siempre se vaya purificando dentro de nuestras culturas, de nuestras naciones, que podamos entender el camino de la salvación, así como el Señor nos invita a vivirlo desde su Evangelio. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Hoy, perdóname, hoy y por siempre, sin mirar la mentira, el vacío en nuestras vidas, Nuestras faltas de amor y caridad, hoy y perdóname, hoy y por siempre. Aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos en primer lugar y después de los que no lo son. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por la fe y para la fe. Conforme a lo que dice la Escritura, el que es justo vivirá por la fe. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres, que por su injusticia retienen prisionera la verdad. Porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. Dios mismo se lo dio a conocer ya que sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad, se hacen visibles a los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo por medio de sus obras. Por lo tanto, aquellos que no tienen ninguna excusa, en efecto, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias como corresponde. Por el contrario, se extraviaron en vanos razonamientos y su mente insensata quedó en la oscuridad. Haciendo alarde de sabios, se convirtieron en necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes que representan a hombres corruptibles, a aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso, dejándolos abandonados a los deseos de su corazón, Dios los entregó a una impureza que deshonraba sus propios cuerpos, ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador que es bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. Aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El fariseo invitó a Jesús a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer. Pero el Señor le dijo, así son ustedes los fariseos. Purifican por fuera la copa y el plato y por dentro están llenos de voracidad. ¿Están insensatos el que hizo lo de fuera, no hizo tan bien lo de adentro? Den bien como limosna lo que tienen y todo será puro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, con la palabra de Dios iniciamos hoy con esta Eucaristía, nuestra jornada. Y se dan cuenta cómo el Señor, en primer lugar, desde esa primera lectura que hemos escuchado, lo que escribe Pablo hoy a los romanos, estamos haciendo todo este seguimiento de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Lo esencial y lo fundamental que el Señor nos va transmitiendo aquí es sobre todo esa iniciativa de parte de Dios. Pero se dan cuenta que la iniciativa es de Dios, Dios el que nos ofrece, Dios el que pone todo en nuestras manos. Y desde ahí nosotros tenemos que hacer también nuestro camino en la medida en que somos conscientes de que la iniciativa es suya. A pesar de que nosotros sabemos que Dios actúa a través de nuestros hermanos. Dios actúa en primer lugar a través de tus padres, papá, mamá, cómo me van guiando, cómo me van enseñando. Por eso es que también los papás, los abuelos, es muy importante nuestra misión cuando estamos al frente de la comunidad, al frente de la familia. Dios nos dio esa misión específica. Es toda una institución, la familia. Es toda una institución que tiene que enseñar, que tiene que ayudar al niño a ir creciendo, ¿verdad? Pero sabemos que esa iniciativa es la de Dios. Es Dios quien nos ha creado, Dios quien nos trajo al mundo, Dios quien nos regaló la vida. Si hoy estamos aquí es por voluntad, por querer de Dios el don más lindo y preciado que nosotros tenemos en nuestra vida, queridos hermanos. Y esto tenemos que ser conscientes de esta iniciativa maravillosa de Dios, ¿verdad? No somos nosotros quienes nos hacemos justos entonces a nosotros mismos, sino que por ser iniciativa de Dios tenemos la gracia necesaria también para hacer este camino. Este es el primer mensaje que Pablo nos deja hoy con esa carta que él escribe a los romanos. Nosotros aquí estamos leyendo ya el capítulo 1, del 16 al 25. Estamos entrando, estamos entonces sintonizando. Es como decir, vamos afinando, puntería. Entonces, todo lo que después Pablo nos irá diciendo es que es gracia de Dios, gracia e iniciativa de Dios. Entonces, en esa medida nosotros también vamos a poder hacer caminos de generosidad, de apertura. Porque sabemos que al final de cuentas todo depende de Dios y todo es don de Dios y todo es regalo de Dios. Porque la iniciativa es suya, primer elemento. Un segundo mensaje que nosotros lo tomamos aquí desde el Evangelio que estamos haciendo en una forma continua, en una forma corrida. Estamos en el capítulo 11 de San Lucas, del 37 al 41. Jesús que se siente invitado por un fariseo, va a la casa. Los fariseos en ese momento eran bastante cerraditos. No es que se abrían a todo, a toda la propuesta o posibilidades. No era muy fácil entonces esto para un fariseo. Por eso nosotros también decimos muchas veces que somos fariseos. Es una forma de aplicación a nuestra vida cuando nosotros estamos muy cerrados, cuando nosotros no somos generosos, cuando nosotros no somos capaces de dialogar, cuando nosotros no somos capaces de hablar con ese hermano que está a nuestro lado y que está equivocado seguramente, que está equivocado. Está muy bien. Tal vez tengamos toda la razón. Ya y cua por una que no está en el buen camino, pero sin embargo nosotros tampoco no queremos ceder, pero no ceder hacia lo malo, sino que ceder a lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón y que nos está bloqueando para poder abrir un camino de diálogo. un camino de oferta del Señor. No nos olvidemos lo que dice el Señor. Lo que quiero es misericordia. No quiero holocaustos. Lo que quiero es misericordia. Ese corazón abierto, ese corazón sincero que se abre a los demás para que también la otra persona pueda sentir, pueda vivir el cariño de Dios y desde ahí comenzar una vida nueva. La vida nueva solamente nosotros la hacemos en la medida en que nos sentimos amados, queridos por Dios. Mientras no sintamos un amor profundo y verdadero, siempre, queridos hermanos, va a ser muy difícil. Entonces, pidamos esa gracia al Señor hoy en esta Eucaristía. Por una parte, lo que decíamos desde esa carta tan hermosa, ¿verdad?, que está escribiendo Pablo aquí a los romanos. Todo es iniciativa de Dios, todo es amor de Dios. Pero por otra parte, también desde esa iniciativa y de ese amor de Dios, nosotros tenemos que ser capaces de hacer llegar esa iniciativa de Dios a nuestros hermanos, siendo misericordiosos, abiertos, no encerrándonos a nadie. Al contrario, pasándoles la mano para que puedan levantarse y recomenzar su camino hacia Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, que seamos misericordiosos. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestra Iglesia, para que el Evangelio sea la fuerza que renueva la fe y sea vivido por todos los fieles. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que tengan actitudes de humildad y demuestren la fe con obras de justicia con los más pobres. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestras autoridades del país, para que sean sensatos en las horas de decisiones sobre las políticas públicas, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que estén dispuestos a trabajar por una vida mejor y reciban el apoyo de los demás. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que estierra fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. El vino convertido en tu sangre, danoslo a beber, y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan, el vino que se transforman en este altar, transforma nuestras vidas y nuestro hogar. Bendito sea el pan, el vino que se transforma en este altar, transforma nuestras vidas y nuestro hogar. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Bendito sea el pan, el vino que se transforma en este altar. Bendito sea el pan, el venado... Bendito sea el pan, el vino que se transforma en este altar y no se transforma en este altar. Bendito sea el pan, el Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas, haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Jesús, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgen del Pilar, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, onipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarte. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Señor, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo siento, Señor, que tú me amas Y siento, Señor, que te puedo amar Háblame, Señor, que tu siervo escucha Háblame, que quieres de mí Señor, tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida Háblame, yo quiero estar Dispuesto a todo Toma mi ser Mi corazón es para ti Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Te alabo, Jesús, por tu grandeza Mi gracias te doy Por tu gran amor Háblame aquí, Señor, para acompañarte Háblame aquí, Señor, que quieres de mí Señor, tú has sido grande para mí Háblame aquí, en el desierto de mi vida Háblame, yo quiero estar Háblame aquí, en el desierto de mi vida Dispuesto a todo Toma mi ser Mi corazón es para ti Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Oración final Padre, humildemente te pedimos Que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Nos hagas partícipes de la naturaleza divina Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Vamos a invocar la presencia de nuestra Madre La Auxiliadora de los Cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos retirarnos en la paz del Señor Demos gracias a Dios Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre Eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad De humildad Quiero caminar contigo María No solo un momento todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión Ante el Señor Y a mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Quiero caminar contigo María Madre en el dolor Madre en el dolor Y en la alegría Madre en el dolor Tú que fuiste fiel Hasta el extremo Fiel en la cruz Fiel a Jesús Y a mis pasos Llévame al cielo Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Toda mi vida Fundada por la beata María de Jesús Crucificado Petkovic En el año 1920 En Blato Isla de Córchula Croacia Llevamos presentes Aquí en el Paraguay Desde el año 1941 Y desde un principio Las hermanas Hemos tomado La iniciativa Pastoral Para incentivar La oración en familia La cruzada Del Santo Rosario Que durante mucho tiempo Dio frutos En las familias En las parroquias Y en la vida Diosesana Deseamos seguir animando La oración en familia Es decir La iglesia doméstica Iniciaremos Esta pastoral Rezando Un denario Del Santo Rosario Por la paz En el mundo Por la conversión De los pecadores Por la solidificación Cristiana De la familia Y el fortalecimiento De la pastoral En la diócesis Nuestro auxilio Es el nombre Del Señor Que hizo el cielo Y la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Cuarto misterio doloroso Jesús lleva la cruz Hacia el Calvario Jesús Jesús cargando Sobre sí la cruz Salió de la ciudad Para dirigirse Al lugar llamado Del Cráneo En hebreo Gólgota Allí lo crucificaron Y con él A otros dos Uno a cada lado Y Jesús en el medio Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Salve Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura Y esperanza Nuestra Dios Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Hea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clementísima Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracia De nuestro Señor Jesucristo Amén Por las intenciones Por las intenciones Del Papa Francisco Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El ángel del Señor Anunció a María Y concibió Por obra y gracia Del Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén He aquí la esclava del Señor Hágase en mí Hágase en mí según tu palabra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y el verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracia de nuestro Señor Jesucristo Amén Derrama Señor Tu gracia En nuestros corazones Para que los que hemos conocido Por el anuncio del ángel La encarnación de Cristo Tu Hijo Podamos Por los méritos De su pasión Y de su cruz Llegar a la gloria De la resurrección Por el mismo Cristo Nuestro Señor Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Por todos los difuntos Dale Señor El descanso eterno Y brille para ellos La luz perpetua Descansen en paz Amén Bendito y alabado Sea el Santísimo Sacramento del altar La Virgen María Nuestra Señora Concebida Sin mancha De pecado original Desde el primer instante De su ser natural Amén Jesús María Y José En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hoy tenemos una entrevista Exclusiva con San Pablo Estuvimos hablando con él Nos sentamos a hablar Acerca de Carta de San Pablo Los Romanos Capítulo 1 Versículos 16 Al 25 Él me estaba contando Que él no se avergüenza Del Evangelio Y que hay personas Que conociendo a Dios No le quieren dar La gloria Que Dios se merece También nos pusimos A tocar el arpa La guitarra La citra La flauta La quena El bombo Con el Rey David En el Salmo 18 Y decíamos El cielo proclama La gloria de Dios También hicimos Una entrevista Al Señor Jesucristo A través de los reflectores Luz, cámara y acción De San Lucas Capítulo 11 Versículos 37 Al 41 Y él nos dijo Den limosna Y lo tendréis Limpio todo Preparemos nuestro corazón Para recibir La buena semilla Del reino de los cielos Que es la palabra Estemos atentos En el principio Limpio vida Yo canto esa canción Libre soy Libre soy Fue por tu gracia Y por tu amor Libre soy Libre soy Fue por tu gracia Fue por tu gracia Y por tu amor Por tu amor En el principio En el principio vida Diste tú Al morir Por ese corazón No te importó Todo el dolor Más fuerte fue Más fuerte fue Tu amor por mí Ahora yo Libre soy Libre soy Es eso Canto esta canción Libre soy Libre soy Libre soy Fue por tu gracia Y por tu amor Libre soy Libre soy Libre soy Fue por tu gracia Y por tu amor Por tu amor Por tu gracia Y por tu amor Soy libre Aleluya 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 Gloria a Dios ¡Como! Aleluya 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 Gloria a Dios Libre soy Libre soy Fue por tu gracia Y por tu amor Libre soy Libre soy Fue por tu gracia Y por tu amor Por tu amor Libre soy Por tu amor Por tu amor El viernes 1 de octubre, el Santo Padre envió un mensaje a los participantes en el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO que se encontraban reunidos en Roma. En el mensaje que fue leído por el Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, el Papa resaltó la promoción de la acción liderada por los jóvenes para la transformación de los sistemas alimentarios. Con esta convicción, pido a todos los jóvenes reunidos en el Foro Mundial de la Alimentación que sean intrépidos y decididos. Les pido que permanezcan unidos y firmes en sus propósitos. No sean mezquinos en sus sueños, luchen por un futuro mejor y conviertan esos anhelos en acciones concretas y significativas. Buscar nuevas formas de regenerar la economía fue la exhortación del Obispo de Roma a los jóvenes economistas y empresarios que participaron en el Segundo Encuentro Mundial de la Economía de Francisco, que se reunieron en Asís y que se conectaron con más de 40 ciudades del mundo. En su videomensaje, el Papa comenzó explicando que había escuchado las experiencias e iniciativas que han construido juntos y agradeció a los jóvenes por el entusiasmo con el que llevan a cabo esta misión de dar un alma nueva a la economía. Subrayó que la tragedia del COVID-19 no solo nos ha revelado las profundas desigualdades que infectan nuestras sociedades, sino también las ha amplificado. Y recordó el gran aumento del desempleo, la pobreza, la desigualdad, el hambre y la exclusión de muchos de la atención sanitaria necesaria. El domingo 3 de octubre el Papa Francisco dirigió la oración Mariana del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico y comentando el Evangelio Dominical, dijo que en la fragilidad descubrimos cuánto nos cuida Dios y las fragilidades son ocasiones privilegiadas para experimentar su amor. Además, el pontífice manifestó su tristeza por la violencia entre los reclusos de una cárcel en Ecuador. Me entristece mucho lo que ha sucedido en los últimos días en la cárcel de Guayaquil, Ecuador. Un terrible brote de violencia entre reclusos pertenecientes a bandas rivales ha dejado más de un centenar de muertos y muchos heridos. El lunes 4 de octubre, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Francisco de Asís, el Santo Padre participó junto con expertos y líderes religiosos en el encuentro Fe y Ciencia en el marco de preparación a la COP26, en el que junto al patriarca Bartolomé y al arzobispo Justin Welby, primado de la Iglesia Anglicana, lanzó un llamamiento a adoptar comportamientos y acciones basados en la interdependencia y la corresponsabilidad para contrarrestar las semillas de conflicto que causan heridas al ambiente. Además, el Papa propuso a los participantes tres conceptos para reflexionar sobre esta colaboración, la mirada de la interdependencia y del compartir, el motor del amor y la vocación al respeto. En la audiencia general de este miércoles, el Papa continuó con su ciclo de catequesis sobre el libro de San Pablo a los Gálatas, desarrollando el tema de la libertad cristiana y dijo que la libertad es un tesoro que se aprecia realmente sólo cuando se pierde. La libertad cristiana es un don en cuanto fruto de la muerte y resurrección de Jesús. Sólo Él, al entregar libremente su vida por amor, nos libera de la esclavitud del pecado y nos concede los frutos de la vida nueva en el espíritu. Y esta mañana el Papa Francisco visitó la Pontificia Universidad Lateranense con ocasión de la inauguración del nuevo año académico. Y ante la presencia de estudiantes y profesores, el Obispo de Roma anunció la apertura de un nuevo ciclo de estudios sobre ecología y medio ambiente. La actividad académica está llamada a fomentar la conversión ecológica integral para preservar el esplendor de la naturaleza, ante todo reconstruyendo la necesaria unidad entre las ciencias naturales y sociales, con lo que ofrece la reflexión teológica, filosófica y ética para inspirar la norma jurídica y una visión económica sólida. Es una sana visión económica. Queridos amigos, estamos iniciando el día de hoy con la palabra del Señor y estamos leyendo de la carta que escribe Pablo y se presenta a los romanos. Estamos en el capítulo 1, del 16 al 25. No dieron gloria a Dios, señas de San Pablo. Hermanos, yo no me avergüenzo de la buena noticia que es una fuerza divina de salvación para todo el que cree, primero para el judío, después para el griego. Esta buena noticia nos manifiesta la justicia de Dios que libera exclusivamente por la fe. Según aquel texto, el justo vivirá por la fe. Desde el cielo se revela la ira de Dios contra toda clase de hombres impíos e injustos que por su injusticia esconden la verdad. Queridos hermanos, así comienza y continúa ciertamente. Este es un evangelio, decimos, porque es siempre la buena noticia de Jesucristo que nos llama a través de esta carta de Pablo. Seguir al Señor, saber, entender. Y por eso nos está diciendo, yo no me avergüenzo porque es la fuerza divina la que ha trabajado y trabaja en mi corazón. Yo que era perseguidor de los cristianos, Coanga, sin embargo, a Imepen de Apetepe y les ofrezco la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado ya desde antiguo. Y hoy entonces les está trayendo con la fuerza de su espíritu. Y por eso dice, es la fuerza divina de salvación para todo el que cree. Y aquí hace una distinción, primero para el judío y después para el griego. ¿Por qué dice primero para el judío? Porque justamente ellos estaban ya haciendo todo un camino y todo un proceso del Antiguo Testamento. Entonces, Coanga, se ha cumplido en la persona de Jesucristo. Pero se ha manifestado entonces después para todos los demás. El griego significa todo aquel cristiano que después se pone, después de entender y recibir la buena noticia, el querigma, el anuncio de salvación, se pone como seguidor de Jesucristo. Y damos esa gracia también para nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.